Ya estamos de regreso con más y bueno, les voy a mostrar un trabajo artesanal que les va a fascinar, como es el trabajo en vitrales a mano. Trabajar con el vidrio puede volverse una verdadera obra de arte como lo que realiza Juan Carlos Agurto Minuche, artesano de vitrales, así que es un gusto tenerlo con nosotros. Juan Carlos, miren ustedes las bellezas que tenemos hoy en el programa. Ya se dio cuenta de este vitral como los vemos en las iglesias, en estos predios patrimoniales que tenemos muchos en Cuenca, en Ecuador inclusive, y aquí tenemos a una de las personas que realiza maravillas como estas. Juan Carlos, qué gusto recibirlo en esta es tu casa. Vídate, así se llama su marca. Sí, Vídate. Vídate, perfecto. Sí, correcto. Muy bien, gracias por la invitación, trayendo poco de muestras de lo que se hace, la mayoría se hace bajo pedido, pero también hago más cosas para el hogar, porque la mayoría tiene un mal concepto del vitral que es solo para las iglesias, y no es así, también hay para el hogar con decoración. Así es, usted bien lo dice. Y en ciudades como Cuenca se valora muchísimo el tema del vitral, tanto digamos de pronto en ventanas, claro, se lo va matizando, o en lámparas, o en adornos de este tipo como lo que usted nos ha traído el día de hoy, que estamos fascinados realmente de ver su hermoso trabajo, piezas de decoración. Miren esto de aquí, es una cosa hermosísima, miren, esto por ejemplo, ¿dónde nos recomienda colocarlo, Juan Carlos? Para un balcón, para un patio, porque esto tiene un efecto con el viento, justamente para que gire y con el sol que se vean los colores de los vidrios. Juan Carlos, ¿cómo es el proceso de realizar piezas de este tipo? Se comienza con la materia prima, que es el vidrio. El vidrio obviamente se lo consigue básicamente importado la mayoría, hay vidrios que son de texturas, otros lisos, otros aspiados, y según la combinación se va haciendo los cortes en el vidrio, como un corte normal en el vidrio, que se va haciendo por piezas, después se va encintando, porque hay diferentes técnicas de trabajo en vitral, con cinta de cobre o con cañuela de plomo, que tenemos esa variedad, y con suelda, que se utiliza justamente para unir las piezas. Después viene un proceso de acabado, que puede ser en acabado plateado, en acabado envejecido, o en acabado cobre, como en el caso del gatito, que ya le vamos a mostrar. Ahora lo vamos a mostrar. Estamos viendo en pantalla, mire usted un poquito del proceso. Sí, es un proceso que es parecido como un rompecabezas, que se va armando. Entonces usted va armando previamente la pieza y luego las va uniendo. Sí, primero es el corte, el pule, se hace lo que es el acabado en el vidrio, lo que se va a hacer, sombras, luces, figura humana, y después se comienza a ir uniéndolas. Miren. Las uniones, los vidrios, se va humacillado justamente para hacer impermear el vitral. Claro. Y se va la limpieza, se espera un día que se endurezca, dos días, y de ahí sí viene la, se procede con la instalación del vitral. Impresionante. Oiga, pero es un trabajazo. Sí, en realidad sí. ¿Cuánto le toma, por ejemplo, este vitral? ¿Qué santo es el que tenemos aquí? Este es de San Pedro. San Pedro. Está con las llaves. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer a San Pedro? Eh, el tiempo, o sea, sí, obviamente sí, dependiendo la complicidad del diseño, pero este San Pedro, un promedio desde que se comienza hasta finalizar, es un promedio de un mes y medio a casi dos meses. Claro. El trabajo. Es que si estamos viendo cada una, como usted bien dice, son piezas como de un rompecabezas que se van unificando, estamos hablando de un montón de piezas. Sí, y dentro de cada pieza, como usted puede, hay detalles. Hay detalles, hay texturas diferentes, colores. Para darles efectos diferentes, formas, entonces eso también toma más tiempo. Y estos efectos de pintura, ¿esos los pinta igual usted a mano? Todo es hecho manualmente. El rostro de San Pedro, por ejemplo, ¿se pinta a mano? Sí, todo es hecho a mano. Bueno, obviamente para esto se necesitó también un estudio, también tener el arte en las manos para poder hacer todo ese tipo de trabajos y tener la paciencia para estar haciendo este tipo de trabajos. Como usted ve, se ve fácil cuando termina, pero es un proceso tedioso para hacer, pero a nosotros nos gusta y nos apasiona este trabajo. Por supuesto. Oiga, ¿qué le iba a decir? Pero, a ver, una cosa es el trabajo en vitral y otra cosa es el trabajo de ser un buen dibujante, de ser un artista. ¿Cómo es su historia? ¿Se encontró primero con el vitral o primero usted ya tenía este talento con el arte del dibujo, de la pintura? Bueno, en realidad, yo desde que era muy pequeño siempre me he visto influenciado con el dibujo. Ok. Recuerdo una vez que manché las paredes de mi casa, yo me hice mi propio retrato supuestamente, mi mamá llegó y me dio una paliza para manchar las paredes, pero entonces después ya ella entendió que me gusta el dibujo, me puso en un colegio de artes. Ah, qué lindo. Sí, estudié lo que es artes, artes plásticas, diseño, entonces de ahí fue saliendo poco a poco para ir perfeccionando lo que es el trabajo en el vitral, se cuida los mínimos detalles del vitral, no sé si de pronto salió en la toma, hicimos la Virgen del Cisne con todos los detalles, pliegues, adornos que tiene la Virgen del Cisne. No, no la vimos o sí la vimos. Ya llega, ya llega, qué hermoso. Entonces se cuidan, pero como usted ve aquí en proporciones, ahí tenemos lo que son unos colibrís colgantes. Como los que acabamos de ver, es una maravilla. Miren esto. Son vitrales colgantes. Ahora hágame una toma, detalle, miren qué hermosura. Y con la luz, cómo se refleja, el movimiento del viento. Realmente es un arte muy hermoso. Bellísimo, bellísimo su trabajo, Juan Carlos. Acá yo quiero mostrar también la lámpara que también se estaba viendo en pantalla. Esto es una vez, el fin de semana estuve en una casa de campo que tenía este tipo de lámparas y era un espectáculo. Digo, qué bello, porque todo esto es trabajo que hacen nuestros artesanos acá en la ciudad de Cuenca. Miren qué lindo, miren qué lindo. Es que realmente es una belleza. A nuestros amigos que no viven en Cuenca y que seguro van a venirnos a visitar en fiestas de Cuenca. Supongo que va a estar atendiendo, Juan Carlos. Sí, claro. Para recibir a todos esos turistas que quieren llevarse sus piezas maravillosas. Pero vean esto, miren lo que es esto. A ver, ¿a dónde muestro esto? Allí, miren esta belleza. Vamos a mostrar el tras cámaras, pero no importa. Todo sea porque vean esto. Es un espejo hermoso. No vean los cables, ustedes vean el espejo. Miren qué belleza. Me encanta esto, por ejemplo, para una habitación infantil. Y le damos el diseño y usted lo hace. Eso le iba a decir, justamente usted lo puede personalizar a su gusto y con colores. A ver, voy a ver, Jorjito, aparezca, salude. A ver, ahí, aquí. ¿Dónde está? Ahí. No. Uy, no, malísima yo. La puntería. ¿Dónde? Ahí, Jorjito. Ahí está, ahí está él. Bueno, es una hermosura esto, es una hermosura. Y miren que siento que ni siquiera se llega a apreciar tanto, en este caso, la textura, lo lindo del trabajo. Ahí está. Sí. Miren qué hermoso es. Claro, y se aprecian mejor los colores y los jaspiados del vidrio. Sí, y este modelo de espejo que está tan de moda también, los redondos grandes, ¿no? Sí, ahora también están así, mucho más grandes ahora siendo los espejos. Estamos viendo piezas. Ahí estamos con, bueno, no es la Virgen del Cisne, es... Esa es una Virgen en el corazón de María, que justamente está hecho ahí. Ese es un diseño personalizado incluso. Y también lo contratan para templos religiosos. Sí, gracias a Dios hemos visitado, no digo todo el Ecuador, pero a la mayoría del Ecuador. Ah, miren. Como Guayaquil, Vincabamba, Esmeraldas, Loja, parte de Guayaquil. Me encanta, o sea, su trabajo es reconocido a nivel nacional. Y tal vez internacional, cuente. Sí, muchas veces. Seguro se han de haber llevado piezas suyas fuera del país. Justo eso le iba a decir, tengo unos amigos que han llegado de Estados Unidos, como en el taller tengo algunas decoraciones, entonces les gusta más la parte tradicional de Cuenca, como es la cholita, el diablo uma, piezas así que se representen más a las artesanías, como el colibrí, colgante, lo que es estas piecitas que son para poner en las mesas de centro o en los vajilleros, que funciona bien. El diablo uma. El diablo uma, a ver, a pedido de nuestros queridos camarógrafos, quieren ver el diablo uma. Miren qué bello. Tiene la misma cara de un lado como del otro lado. Ok, ya de paso vamos a mostrar la cholita. Eso. Miren, qué lindo. Incluso estos vitrales aquí ya están pedidos, ya están vendidos. Ya están vendidos, ya tienen dueño, ya llegamos tarde, qué horror. Bueno, qué lindo. Cuéntenme por favor, Juan Carlos, en dónde tiene su taller, su tienda, dónde lo podemos visitar. Para hacer estos pedidos maravillosos. Sí, nosotros estamos ubicados en la calle Núñez de Bonilla, 197 y Gonzalo de las Peñas, que es justamente por los sectores de los talleres de la Mirasol, diagonal a los talleres. Entonces, tenemos lo que es el taller ahí, tenemos lo que es la materia prima, tenemos lo que es la personalización de los diseños, que mucha gente quiere eso. O sea, algo que sea diferente, que no sea lo mismo. Sí, ahí está la Virgen del Cine. Esa es la Virgen del Cine que le comentaba yo, como usted ve, tiene todos los detalles. Y esto, ¿dónde colocó? Es como un rocetón, ¿no? Sí, es un rocetón justamente grande que se hizo en la ciudad de Guayaquil, para un barrio de la ciudad de Guayaquil. Entonces, esto vuelto en Cuenca mismo, lo que es en la iglesia del Valle de Guadalcay, entonces se hizo también todas esas escenas de los misterios. Ajá, espectacular. Sí, entonces... Muy bien, bueno, ahí está también el teléfono en pantalla, anótenlo. ¿Nos existen redes sociales, Juan Carlos? Sí. Por favor, para empezar a seguirlo, que todos nuestros amigos, nuestros turistas quieran conocer más de su trabajo. En Instagram todos, sí. Vidate. Vidatejc.agurto, ahí está, en Facebook, vayan a seguirlo ahora mismo. Qué hermoso trabajo, Juan Carlos, le quiero felicitar. Realmente nos encanta lo que hacen, que sigan manteniendo este hermoso trabajo artesanal, que cada vez debe ser más valorado y, por supuesto, en Este es tu casa siempre tendrán su espacio. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. Hacemos una corta pausa comercial. Venimos, parte final de Este es tu casa esta mañana.